Para empezar el día. Buenos días. Lunes 4 de julio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. México llegó este domingo a los 6.089.600 casos registrados de COVID-19 desde que inició la pandemia al contabilizar 6.301 nuevos casos, informó la Secretaría de Salud. La dependencia también señaló que en 24 horas se reportaron 13 defunciones más, con lo que la cifra de muertes sube a 325.788 de febrero de 2020 a la fecha. La relación entre México y los Estados Unidos debe ser más estrecha, señaló el embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar, en el marco del 264 aniversario de la independencia norteamericana. También afirmó que la visita del presidente mexicano a Washington D.C. será un paso más en el fortalecimiento de dicha relación. En Guanajuato, tres hombres fueron sentenciados a 100 años de prisión cada uno al ser encontrados culpables del delito de secuestro agravado en contra de dos personas que mantuvieron cautivas en una casa de seguridad en Celaya. También el juez determinó el pago de la reparación del daño moral y mental, además de que no tendrán beneficios o sustitutivos de ley, por lo que purgarán condena lo que reste de su vida. Siete lesionados y al menos 400 personas desalojadas de sus viviendas fue el saldo que dejó una explosión en el centro histórico de la Ciudad de México. Las autoridades señalaron que se trató de una acumulación de gas en un departamento del octavo piso de un edificio de 15 niveles ubicado en la esquina de Luis Moya y Avenida Independencia. En Holanda una joyería fue robada por cuatro hombres que en 30 segundos se llevaron un botín de 30 millones de dólares. Lo curioso de este robo fue que los cuatro sujetos vestían al estilo de la serie de televisión británica Peaky Blinders. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.